Oigan, están muy confortables. Aquí sucede lo mismo, ¿no? En lo que es ventana, también se esconde ahí. Padre convivir entre quien esté afuera, quien esté adentro, escuchar a los niños correr, las personas que estén usando la alberca. Se tenía pensado aquí un ventanal y ya viviendo, estando así en los últimos detalles de la obra, prefirieron dejarlo así. El reflejo del agua. Igual que en la cochera, el recurso aquí fue hacer una substracción del elemento para generar esta área semi-exterior. Pero el elemento se lee fácil con el techo. Como te comentaba, el sistema constructivo. Ahí se ve donde termina la viga, da vuelta. Este es el primer cuadrante, por así decirlo. Estamos en la sustracción. Sí. Bueno, aprovechando esa toma desde donde estás parado, pues comentarte sobre estas luminarias, ¿no? Son cestos de 20 pesos del mercado de aquí de Veracruz, que un arquitecto que trabajaba con nosotros bastante hábil, se ofreció incluso a hacerle el orificio ahí, el eléctrico lo cableó y la verdad es que funciona bastante bien con el espacio, con la personalidad de la casa y no es nada ni ostentoso, ni rebuscado. Aquí también podrás observar a lo largo de la casa están, el mobiliario, pues fue parte como digamos residual de materiales que se hicieron aquí en la casa. Ese mármol lo vamos a encontrar en los baños y todas las piezas que sobraron se mandaron a hacer entre el marmolero, el herrero y el carpintero. ¿Y cómo se siente el vivir en un piso de barro? Porque a mucha gente yo creo que ya en esta época ya le da miedo. Antes era más usual, pero ahora ya el porcelanato o el mármol y esto es barro, ¿no? Sí, fíjate que nos lo han mencionado bastante y bueno... Nos han regañado, ¿por qué no hemos usado porcelanato en la casa? Sí, ¿no? Para hacer una casa, digamos, pues residencial, pues como no tiene un material más lujoso, ¿no? Un mármol, un porcelanato. Sin duda la personalidad de la casa hubiera sido otra, ¿no? No hubiera tenido sentido para nada. Es bastante funcional, se barra, se trapea como cualquier otro. Los niños andan con calcetín, descalzos como sea. No es frío como un porcelanato, ¿no? Se siente bastante fresco, te puedes recostar y sientes como esto de la casa de tu abuelita, ¿no? Exacto. La verdad es que es bastante agradable. Más clientes deberían animarse y atreverse a usarlo como piso porque la verdad no creo que se arrepentirían. A la gente le da miedo el de que, ¿cómo no se va a ver nuevo, no? Va a pasar el tiempo en mi casa y ya no se va a ver nueva. Como ese miedo como persona que también tenemos muchas veces envejecer, ¿no? Te quieres resistir y quieres poner lo que más no evidencie, ¿no? Pero la verdad es que nosotros creemos que es algo bonito, ¿no? Un mensaje del tiempo mismo que no es para nada molesto, sino todo lo contrario. No, esto está genial. Y ahorita cómo se comporta, ¿no? Cómo juegan con el chucum. Son estos tonos que te dan ganas de darle una mordida a todo. Y aquí el material, este, tenemos, bueno, los tabiques de barro blanco recocido, que en realidad es un tabique que se consiguió aquí localmente. Y bueno, aquí también si puedes ver, se eligió un programa porque pues así lo necesitaban, así les gustaba, ¿no? Que no fuera sala comedor cocina, ¿no? Aquí tenemos el patio que lo articula, que lo divide, que le da esa privacidad de quien quiere estar en la sala, de quien llega a tocar el timbre, de quien está aquí en el comedor, ¿no? Aquí podemos ver cómo pues se puede salir a los patios, ¿no? Ya no como antes, pero tenemos esta vegetación súper exuberante que la verdad le da también bastante, pues una sensación muy agradable a la casa, estar con la naturaleza. Sí, así como tiene sus temas negativos, Veracruz, en cuanto a los nortes, el salitre, lo agresivo, también es muy gentil y bondadoso con las plantas. Se pueden dar solas, crecer bastante bien y abundante. Está genial este espacio y este muro que no toca el techo, ¿no? Divide, protege, pero unifica también. Y aquí a manera de réplica de otras publicaciones que ha habido de esta casa que hay gente que comenta, ay, pero ¿por qué encierran la cocina si siempre los castigan? Y pues bueno, cada usuario... Me encanta que ya los conozcan. ¿Ven cómo son ustedes? Es que cada usuario es diferente, tiene sus requisitos, ¿no? Y pues obviamente, como mencionó Daniel, no es una casa para venta, aquí se le pregunta a fondo y cada detalle a la familia qué es lo que quiere y esto es lo que quería, ¿no? No quería una cocina que se vieran los trastes, que se viera mientras se está guisando, pues bueno, esa persona así lo quería y así lo tiene, ¿no? Que aún así con este manejo de altura, que es una altura 2.10, y estas aberturas laterales, aún así sigue habiendo contacto con la persona... Comunicación, claro. Con quien está en la cocina. Pero bueno, de manera visual es una de las, digamos, comentarios constructivos que hemos recibido, ¿no? Y pues realmente para que piensen que, pues uno lo que siempre intenta proyectar es lo que tu cliente te pide, ¿no? Para lo que yo os digo, obviamente como arquitecto orientándolos, pero muchas veces son necesidades que ellos tienen de ideas, de recuerdos quizá, de casas anteriores, de sus padres o de sus abuelos, que pues para ellos así es como debe ser y pues si así lo desean, así se les proyecta, ¿no? Aparte de que, pues bueno, cada obra es diferente, ¿no? Tenemos otras obras donde sí tenemos programa de sala con obra y cocina, realmente pues no es una regla, ¿no? Dedicándonos a esto, así que lo divertido es siempre hacer algo distinto y cada familia es muy diferente, ¿no? Muy diferente. De acuerdo. Y eso pues se debe reflejar. Y lo estamos viendo. Pregunta, ¿las vigas pudieron haber sido de concreto también o fue una decisión plástica o era más que nada por el comportamiento de la losa que no podía ser de concreto? Esta sí debía ser de acero por el peralte, de concreto, este, no me acuerdo si era, tenía que ser como de un metro de aperaltado y esta área de arriba es una recámara, o sea, no podríamos tener la viga atravesada. Ok, ok. Se optó por el... ¿Y unificaron todas? Sí, pues muchos usaron los remates ya para entonces... Los remates de la celosía. Y realmente en esta casa se tenía la intención de no usar una gota de pintura, entonces lo naranja, ¿no? Lo ocre que tenemos en la viga realmente es este... Un primario. Sí, un primer. Ah. ¿No? Porque tratando de respetar dijimos, pues no se va a pintar, esto va a estar con primer, ¿no? Bueno, buenísimo, ¿no? Y es que juega muy, muy, muy bien. Sí. Pues es que le da ese otro tono que complementa la composición. La cocina, ok. La cocina, digo, aunque se ve, parece encerrada lo que te decía, igual tenemos la puerta de cristal y ventanas que dan hacia atrás. En realidad todo el tiempo se puede estar en el chisme. Aunque por fuera parece que... Con todo el mundo, ¿verdad? Claro, sí. Y de ahí viene el poli. Sí, los policías, los guardias de aquí del fraccionamiento pasan, utilizan este pasillo, vecinos utilizan este pasillo, trabajadores, jardineros, o sea, este pasillo la verdad es, pues, básicamente se cedió. Se cedió. Se cedió y se comparte. En los detalles que justo estás apreciando, ¿no? El detalle de ala de avión de la nariz de la barra, el que no tiene un soplo. Y muchas veces la gente tiene miedo aquí, pues, la familia se atrevió, confió en decir, pues, no pasa nada, ¿no? Aquí, digamos, en la parte de atrás de la estufa, que generalmente, pues, tienes el cristal o, pues, todo, ponen mármol aquí, no tiene nada de malo, ¿no? Pero, bueno, en esta casa no se prestaba para eso. Este mismo material no pasa nada. No tiene eso, no pasa nada, ¿no? O sea... Y se limpia bien, ¿se le aplicó algún sellador al ladrillo? Sí, se sellaba, este, como el concreto. Ok, 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 ok. ¿Y qué material es la cubierta? Un cuarzo. Un cuarzo. Es un cuarzo, pero no recuerdo la marca, porque es este... Ah, pero cuarzo, es que no se veía, se veía como Corian, ¿no? Un poquito. Sí, es este... No me acuerdo si era Corian o Silestone, no recuerdo la marca, pero es ese cuarzo como sintético trabajado, no piedra natura. Y, bueno, y aquí que estás de este lado, no descubres que este muro que viví del comedor con la cocina, pues, realmente es la alacena, es el área donde se guardan, pues, todos los elementos que utilizan para aquí cocinar, lo que es el microondas, el horno, el refrigerador, ¿no? Que nunca lo quiere uno ver como arquitecto, este, pues, todas estas cosas que no son bonitas, entre comillas, ¿no? Pues, están tras este, tras este muro. Ah, está genial, está genial. ¿Qué distancia tenemos entre, entre el muro mueble y la cubierta? ¿Como un metro y medio? Era uno sesenta. Entre estos, uno treinta y cinco, uno treinta y cinco creo que es. Sí. Porque se ve, se ve grande, ¿no? Sí, sí, está amplio. Pues, está buenísimo. Y aquí a tus espaldas está la lavandería, ¿no? Una lavandería pequeña, pero bastante funcional, ¿no? Lo que se necesitaba. Justo lo que, lo que se necesitaba. Qué bonita está la carpintería también. Sí. Madera sólida. Sí. Bastante bueno el carpintero. Una madera local que le llaman suchi. Es, tiene muy, es muy parecida a la parota. Ajá. Pero clara, ¿no? En apariencia, pero clara. De hecho, la mesa la podemos, podemos diferenciar porque la mesa sí es parota y se ve el tono, la parota. Ah, está súper bonita, ¿eh? Y este, esta madera. Me gusta más que la parota. Esta madera es mucho más, eh, como cálida, menos rojiza. Exacto, exacto. A veces la parota, eso es lo cansado. Y las puertas también son de, ¿sí? Sí. Son de madera sólida. Son de madera sólida. Son dos tablanos encontrados en dos sentidos. Este está en vertical y este está en horizontal, recomendado así por el carpintero para que no se flexionara. Y aún así con el tiempo ha tenido un poco de dobleces, ¿no? Aquí se quería tener todo este panel completo para que fuera lo más limpio posible y los cajones están al interior. En esta parte también tenemos uno, dos cajones. Y entonces ya no se ve cajón agarradera, agarradera, ¿no? Es algo que no nos gustaba. ¡Catadísimo! Y este, y entonces lo tenemos así, con la entrecalle y como un solo cajón, ¿no? Perdón, pero les voy a robar esa idea. ¡Ay, adelante! Es la primera vez que digo eso. Bueno, sí, es cierto. Por cocinas más bonitas. No, es que es muy limpio, ¿sabes? Porque siempre es cierto, las horizontales, ¿no? Las líneas horizontales, las verticales. Ahí anda uno tratando de borrarlas. No, esto está genial. Las sillas también le dan un detalle. Aquí sí son clave estas sillas, ¿eh? Están muy bonitas. Estas sillas son... Pues un fabricante que hace de sillas Acapulco y de ese estilo. No me acuerdo si precisamente de Guadalajara las mandaron. Sí. Una cosa así. Sí, creo que fueron de Guadalajara estas. Es muy bonito el juego del tejido. Bueno, aquí vemos también la... El ancho del muro. El ancho del muro y lo que te decía de... La idea aquí, o con la premisa con la que se diseñó, fue que los perímetros, como cuadrado, viéndolos como cuadrado en planta, interiores, está bique y exterior, chucum. Es por eso que de este lado, que es como el área de pasillo, estamos en realidad fuera de los tres volúmenes. Y por eso esta zona está con acabado de chucum, porque son los perímetros exteriores de estos tres volúmenes. Que conecta este puente con otro sistema constructivo, ¿no? El envelado de fe concreto. Y siempre lo que es en la luz y todo, tratar de terminar el volumen para que se identifique, nunca se pierda, ¿no? Esa idea. Estás entrando de un volumen a otro. Que aquí sí es de concreto. La trabe. Aquí la trabe, sí. Sí, los perímetros, sí. Ok. En cuanto a los volúmenes, la única trabe de acero es esta de aquí. Y lo demás son trabes de acero que conectan la losa maciza, que es como el pasillo y las circulaciones que te van a conectar siempre a los tres volúmenes. Ok. Aquí podemos conocer un poco de la que es... y no se escapa ni nada. Es tan alto que no puede. Ajá. Ajá. Es casi buena. Pues te tengo que tomar más, eres la protagonista, joven. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay mucho aprendizaje en esta casa. Y este es otro, las cortinas, porque este es un ventanal gigante, ¿no? Sí. Sí. Este es el que da el patio. Tenemos esta gran cortina para pues dar privacidad también de lo que se alcance a ver por dentro, ¿no? Y ahora es como un gran telón. Está súper bonito también. Sentimos que también le da bastante como presencia, ¿no? A toda la altura que hay en este espacio de circulación. Tenía que tener su tremenda cortina. Y otra vez estamos afuera, ¿no? Ajá. Si aquí estamos afuera, nunca estuvimos adentro realmente. ¿Por qué? Uno se siente en interior, solo dentro de los tres volúmenes principales. Y aquí para los que nos acompañan en video, pues, compartirles, ¿no? Ahorita que entres vas a sentir el aire que entra, por la celosía, por la de enfrente también. Muy suave, ¿no? Ahorita que todavía no hay norte. Muy suave, muy gentil. Escucha los coches pasados. O sea, siempre estás en contacto, ¿no? Con el exterior. ¿Qué tal? Se tenía pensado aquí un ventanal. Y ya viviendo, estando así en los últimos detalles de la obra, prefirieron dejarlo así. La verdad es que era bastante lo que se ganaba así y se perdía si se colocaba, ¿no? No, esto está genial. Hasta dan ganas de quitar ese, ¿verdad? Es decir, no, todo abierto. Pero no, hay un equilibrio sabroso porque el aire no sale por ahí, sale por el norte. Se viene por acá, del norte para acá, hacia la habitación principal y entra bastante agradablemente el aire, ¿no? Con la ventilación cruzada. Un otro detalle que se cuida en toda la casa. Digo, parte de la sintetización, la síntesis de todo el concepto genera, si te has dado cuenta, muchas perspectivas. A dónde voltees. Sí, es muy geométrica. Así es. Súper geométrica. A dónde voltees hay alguna perspectiva que te dirige la mirada. Como es el vacío, la pieza, pero aquí es la otra sustracción. Este pasillo es de dos metros, dijimos. Este pasillo es casi de dos metros. Y lo que tenemos arriba es lo más sintetizado de toda la casa porque es la escalera. Llegas a propósito en este punto como intermedio del pasillo para tener a un lado esta visión a la recámara principal, que es la segunda puerta antigua que se utilizó. Y de este lado dos recámaras simétricas en espejo. Estos dos volúmenes son idénticos. Ok. Que aquí va a ser bien interesante conocerlos. Precisamente a quien ve una foto, ¿no? Y afuera que subí que hermética es. Este, pues los patios, ¿no? Los patios que te dan ya esa sensación de que no estás encerrado, pero te protege del norte. Y en uno de esos es donde te comentamos que habita la iguana, ¿no? La iguana. Están grandes las puertas, ¿eh? Bastante altas. Y de anchas, ¿qué tienen? ¿Más de un metro? Uno diez. Me encantan las bisagras, ¿no? Esta puerta. Sí, bisagras ocultas. Estas son las únicas dos puertas que sí son de tambor, pero con la chapa del mismo material de Xuchi. Buenísimo. Y lo mismo, tenemos el techo con el prefabricado, que es una viga pre-pensada. Y en lugar de, pues un casetón común, se consiguió con este proveedor, lo que también es de Puebla. Es de Puebla. Este, dos velas de concreto. Sí, pues en este patio igual es de acorde a la ventana. Aquí como ya tenemos ambientada para la iguana, se tiene así, no se puede abrir todo. En el otro lado sí, pero pues tiene su amaquero, igual muy agradable, abres aquella ventana, la pequeña. Y otra vez ventilación cruzada, ¿no? Sí. Es lo mismo de abajo, que al ser muro doble. Tenemos esta ventana limpia. Y podemos esconderla ahí entre el espacio que tenemos, entre los dos tabiques. Es una poesía la casa. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Ok. Venimos para acá. El mismo recurso de poder esconder la ventana. Y la diferencia, digo, la idea siempre fue sintetizar material. Utilizar lo más que podamos el mismo material en diferentes, todos los usos posibles. Los baños son lo único que está forrado completamente de mármol, piso y muros. Y se utilizó este escalón para poder meter las instalaciones. Como vimos, el sistema constructivo de prefabricado solo nos deja una capa de compresión de 5 centímetros. Claro. Entonces no puede tener instalaciones, a menos que se hubiera hecho más alto. Entonces el recurso fue levantar un pequeño desnivel y todas las instalaciones se pasan por ahí. Bueno, qué buen dato, ¿eh? Y qué bien se ve el mármol, como si fuera una sola pieza, casi no se ven las juntas. Muy bueno el marmolero. Sí. Es que aquí en esta obra la verdad que lo que fueron los trabajadores serán una joya, o sea... Espero que los conserven. La verdad que muy bueno. Ay, qué bonito entra la luz. El valor de la obra viene más de la mano que del material o de la selección de material, porque fue lo que vale es el tiempo que invirtieron. El tiempo en limpiar el tabique, en acomodarlo como se debe, el trabajar el mármol, todo el valor que viene. Cada peso del metro cuadrado se fue más a la mano de obra que a la materia. Excelente. Ah, no, claro. La puerta, la puerta corrediza queda, el lavamanos separado. Eso está buenísimo porque está junto, pero independiente del vestidor del área húmeda. Del área húmeda. Y acá tenemos estos dos pequeños clóset de bodega y el otro es para subir a la azotea por una escotilla escalera. Ah, ok. Ahí con un vertedero. Oh, está genial. Hasta la escalera marina tiene acero inoxidable. Bueno, es que aquí todo tiene que... O estar metalizado o hacer acero inoxidable. No, están súper bonitos los cuartos. Cada uno con su ventana y su patio. Así es. Sí, al cerrar tanto al norte tuvimos que utilizar los recursos de los patios interiores para meterle luz. Y aquí nunca se siente el flujo del aire del norte. Sí, abres acá y tenemos abierto aquí, sí, pues para que también le respire la habitación, ¿no? Es bastante agradable. Pero por acá no, o sea, por este no hace este efecto de bajar el aire. Porque bueno, cuando hay norte se cierra obviamente y así normalmente se das cuenta no hay tanto flujo de aire porque es muy alto. Entonces realmente aquí la ventilación cruzada, aunque cuando lo proyectamos pensamos que iba a ser con el patio, es más con esta ventana central. Qué interesante, ok. Y la altura. Los petiles son muy altos también para terminar de darle esta fuerza en fachada. Y la proporción, ¿no? Y bueno, también este, pues para eso mismo que el aire tampoco entre tan brusco aquí por la recámara. Está genial, completamente. ¿Esta pieza del baño cuánto mide? Como unos 50. ¿Cuál? ¿De ancho? De ancho sí, tiene unos 50. Otro recurso, detalle que nos gusta utilizar, los clientes que nos dejan, es la altura de los apagadores. En particular que es 80 centímetros. Por este tema de que es mucho más natural el entrar y hacer este movimiento, a tenerlo a 1 o 20. Que tienes que cruzar tu mano o hacer esto que no es un movimiento... Natural. Este, natural. Entonces cuando nos dejan utilizar esta altura, que los clientes muchas veces le tienen miedo, es mucho más agradable. No me había notado, es que es cierto. Lo apagas y le pones la mano aquí. Al estar a oscuras, no tienes que extender la mano, sino a la misma altura, casi todos tenemos la misma altura con las manos abajo y encuentras el apagador. ¿Qué altura es? ¿60? ¿70? 80. 80. Ok. Que aquí tenemos, en este pasillo, ¿cuánto hay? ¿Como 380? Eran como 340 y ya dentro de la recámara principal, 370, 380. 340, ok. Y en los cuartos secundarios, los que entramos ahorita, a 270. 270, pero te causa una sensación de más altura por la dovela. Por la dovela. Claro, es al hecho inferior de la viga. Está muy, muy bien. Fíjense el tamaño de los vanos, ¿no? O sea, es un vano, ese es como de uno por uno. Sí. Este es de... No, usamos como la modulación de 30 centímetros, entonces debe ser 30 por 30 y este debe ser uno... 50. Uno 50 por uno 50. Ok. Estamos en nones. Bueno. Sí. Y bueno, la iluminación, como ha dicho Gaby, todo eso en muros, no tenemos instalación eléctrica en los techos. Entonces, pero la casa está pensada para como los hoteles o casas americanas, que se controle con lámparas. Por eso durante toda la casa se encuentran muchas lámparas de piso. Esto está genial. Como juega también el pequeño color como turquesa, ¿verdad? Del vidrio esmarilado, con todos estos tonos crema. Remate y giro. Aquí tenemos el área húmeda del baño, ¿no? Bueno, yo creo que es de las zonas más privadas de toda la casa. Poco conocida. Ajá, ni... No se ha publicado. Ni fotografía, ni nada. Y también muy sencilla. Y como lo observaste en los cuartos secundarios, no hay un mueble acá, ¿no? Que seguramente si lo hubiera estaría retacado de cosas también, cosas que se quieren ocultar. Pero aquí se aceptó, ¿no? Que se dejara así, sencillo y... Y con lo indispensable. No, se siente muy bien, muy fresco, muy libre. Y muy organizado, ¿no? La planta, la estamos viendo, espero, y es una planta muy, muy organizada, muy ordenada, ortogonal completamente. ¿Cuánto tiempo les llevó el proyecto? De diseño, se empezó 2014 a diseñar, pero no fue un diseño constante, fue un diseño que se permitió, fueron dos años, pero se permitió ir llevándolo despacio, con cada viaje se solucionaba algún tema nuevo que se tenía que solucionar. Entonces, aunque fueron, esa fue una de las ventajas, tener dos años libres para hacer todos estos detalles. Y aquí mostrarte este, que obviamente no es diseño nuestro, ¿no? Es la puerta recuperada, pero como este juego, que te permite tanto tener esta entrada de luz todavía como de viento, ¿no? Cuando tenemos más abierto acá, pues corre el viento muy agradable y... Pues también como de añoranza, ¿no? De cómo eran las puertas antes. Está maravillosa. Muy sólida. Arquitectos, muchísimas gracias por recibirnos, por compartirnos un poco de su trabajo y esperemos en un futuro cercano conocer alguna otra de sus obras. Yo creo que... Claro que sí, con mucho gusto. Nos consideramos muy afortunados todos los que hemos visto, yo creo que este video. Por favor, compártanos sus redes sociales para todas las personas que los quieran contactar. Estamos en Instagram y en Facebook como OVE Obra Blanca, Taller de Arquitectura. Son las únicas dos redes sociales que manejamos. Pues con gusto, cualquier duda que tengan sobre la obra, ¿no? Realmente no nos contactan nada más clientes, también a veces estudiantes o de otros despachos. Y pues con mucho gusto luego compartimos detalles constructivos y demás. Entonces, bienvenidos todos. Muchas gracias, Abraham, por aceptar la invitación. No, no, no. Y ojalá haya servido para tu público que alguna idea les sirva. Uf, créanme que de aquí nos vamos todos emocionados a tomar el lápiz. Hasta pronto, jóvenes. ¡Gracias!